Quiero que una mexicana conmigo venga a bailar Domingo de carnaval, a gozar una cumbiamba Domingo de carnaval, que quieres a mexicana Que vayamos a cumbiamba, para bailar la cumbiamba De mi tierra colombiana, que quieres a mexicana Que vayamos a cumbiamba, para bailar la cumbiamba De mi tierra colombiana ¡Uy! ¡Umbia, Umbia! ¡Umbia cabanera! El Iyohana, la mesa, Rodríguez ¡Mire cómo gozan! ¡Frente a la vela! ¡Frente a la vela! ¡Frente a la vela! Nos fuimos para Acapulco, nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto, ay, y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto Le pido a la mexicana Que vayamos a corramba Para bailar la cumbiamba De mi tierra colombiana Le pido a la mexicana Que vayamos a corramba Para bailar la cumbiamba De mi tierra colombiana ¡Frente a la vela! 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 ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es!